Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal, tu canal Aves de Fuego Bueno chicos, así como lo estamos viendo en el título, hay una nueva actualización Creo que ya estamos viendo algunos cambios al entrar al perfil Que se llama colección Hubieron varias cositas nuevas o hay cosas nuevas que no están a la vista Pero yo aquí estuve indagando lo poquito que llevo moviendo esta nueva actualización Entonces nos metemos en colección Chicos, aquí en colección podemos ver todos o todas las pieles que tenemos a nuestra disposición En propiedad, como lo dice Y dándole acá podemos ver si lo podemos poner en orden alfabético o fecha de lanzamiento Si lo colocamos en fecha de lanzamiento se colocan las pieles que empezaron desde la fecha antigua Y la última serían los más últimos Miren Vemos que por fecha de lanzamiento el primero es el cubón, lobo ártigo, lobo gris, lobo mexicano Y así sucesivamente Y aquí aparece que los últimos lobos ya saben cuáles han sido Que ha sido pelas de centella, lobo reno, colmillo helado, susurra tormenta y lobo rosado Solo chicos, solo aparecen los que están en propiedad Los que no pudiste comprar no te van a aparecer acá Al menos que estén disponibles en la tienda Como son estos que están disponibles Lobo rosa Lobo brisabeló, fantasma, férico, lobo maldito Ellos siempre van a estar aquí porque ya están permanentemente en la tienda Si lo colocamos en orden alfabético Ya saben, aparecen por el abecedario A, B, C, D, C Ya saben cómo es Entonces chicos, es mejor tenerlo siempre en propiedad Y siempre te van a aparecer los lobos que puedes colocar Y que ya tienes disponibles para ti Bueno, vamos a ver qué otra cosita nueva Entramos de nueva colección y vemos que tenemos un libro de casa Estuve leyendo en la actualización Que ya tenemos un libro como un libro de la selva Donde vamos a tener todos los animales Y bueno chicos, no me parece mal Pero yo veo este libro y cómo es su introducción Y pareciera que ni siquiera estuviese jugando The Wolf Pareciera que estuviese jugando como esos juegos de... Como esos juegos de guerra, de espada, de... Bueno, ya ustedes me entienden lo que quiero llegar No soy muy jugadora de juegos Bueno, aquí dice el libro de casa La sabiduría y la experiencia son las armas más letales de los verdaderos Descubre y caza a un animal para desbloquear su insignia en el libro de casa Cuantos más animales caces de mayor categoría serán sus insignias Consiga un cierto número de insignias de una única categoría para desbloquear una insignia de mapa Obtén recompensas mientras completas tu libro de casa Bueno chicos, aquí les voy a explicar Cómo funciona esto del libro de casa O lo que medio he podido entender Aquí tenemos colinas verdes, bosque ocurro, tundra salvaje, montañas legendarias Si le damos a un ladito Pensé que el efecto iba a ser como pasar la página Tenemos a Mamucrí, Valle de la Sabana, Bosque Tropical y Laderas de Fogaco Miren que allí va un pequeño porcentaje Esto me he dado cuenta Vamos a entrar aquí en colinas verdes Aquí tenemos un álbum Y tenemos a todos los animales del mapa Pero estos vendrían siendo chicos como misiones Como unas misiones diríamos se le dirigiera diaria o semanal Según lo activo que tú seas en el juego Miren que aquí dice oveja y tiene 3 de 8 Porque tengo 3 ovejas ahorita asesinadas En el zorro 5 de 8 y en el mapache 1 de 8 y así sucesivamente Y sí chicos, sí te dan recompensa Por completar estas misioncitas de acá del libro Te regalan gemas, te regalan lunas, te regalan coins Y quedé sorprendida de que te pudiesen regalar lunas En el libro este Me pareció sorprendente porque ustedes saben que Raking Games es duro para regalar lunas Y aquí las está regalando Entonces cada vez que ustedes completen esa misión O no sé si va a subir Yo me imagino que sí tiene que subir el número de animales Porque si no de nada vale Yo digo cuando tú completes cada cosa Te van a incrementar el número de animales que tienes que conseguir Y te van a seguir dando recompensas Estas son las insignias chicos Vemos que son 10 insignias en colinas verdes 10 insignias en colinas verdes Y esto que es Ah, la siguiente insignia Aquí te colocan la que viene luego de la que ya obtuviste Bueno chicos, está muy interesante Este libro también me di cuenta No sé qué tan importante sea Me imagino que para los coleccionistas de animales Es importante saber de dónde viene cada animal Y tú le das al lince y aquí te sale una pequeña historia del lince Como por ejemplo, miren aquí dice Lince Un cazador con orejas copetudas y pelaje manchado Ágil y sigiloso Deambula por diversos hábitats Desde bosques hasta desiertos Y miren chicos que se puede dar la vueltita Como el lobo Esto me parece cute Me parece bonito Y de este lado aparece La clase del animal Que es feroz Animales cazados Yo he cazado dos Nivel más alto cazado 488 Porque está el mapa de colinas verdes potenciado Y no tiene ninguna resistencia Chicos, esto me parece súper Y si le vamos dando de ladito Te van apareciendo Los demás que has obtenido Que has cazado También te aparecen los mapas que están Me parece súper súper Se ve muy bonito este libro Y lo que más me llama la atención Es que te regalan cosas Aquí vemos que está la barra Donde dice 5.7% Esa barra se va llenando Y me imagino que también te darán Aparte de la insignia Te darán Una recompensa Por llegar al 100% Y me imagino que Luego que se llegue al 100% Se va a volver a A volver a colocar en 0% O sea, se va a reiniciar Bueno chicos Ya vemos que Promete Esta actualización Promete chicos Bueno aquí tengo Misiones Me parece súper bien Me ha gustado Hasta ahora Lo que he visto Ahora vamos a la siguiente Novedad Que son los perfiles Chicos Miren ahora Que el perfil Está Totalmente Rediseñado Se ve bonito Y miren que abajo Parece un Elasmoterio Porque ya yo Case un Elasmoterio Para probarlo Y colocarlo En mi perfil Entonces No sé Yo lo que veo Es que nada más Se pueden colocar Tres animales O es lo que yo he visto Hasta ahora No sé si se puedan Colocar más Pero si me gustaría Tener en mi perfil A los animales Más grandes De cada mapa Si se pudiese Si solo se pueden Tres Entonces Yo creo que Colocaría A los tres Más fuertes De laderas De fugacu Miren que aquí Tenemos la opción De personalizar Entonces Aquí podemos Seleccionar Esto es lo que No he terminado De entender Déjenme darle Aquí de ladito Ah ok Si Si tú le das De ladito Te aparecen Los otros animales Que has matado En cada Distinto mapa Entonces Yo estoy aquí Directamente En laderas De fugacu Vamos a poner Un ejemplo Para seleccionar Este Tengo que Primero Darle acá Arriba Y luego Ahí si le doy A este Para que se pueda Colocar Entonces Igual pasa Con este Le doy Acá arriba Busco El animal Que quiero Colocar En mi Profil Vamos a Colocar La serpiente Vamos a Colocar La serpiente Y luego Le damos A guardar Y miren Que inmediatamente Ya en el Profil Aparecen Los tres Animales Que colocaste Como les digo No sé Si se puedan Colocar Más Ojalá Y si Tendría Que ver Acá En clasificación A ver Si ya hay Personas Que tienen Bueno Tres Animales Este No Tiene Bueno Quizás Hay muchos Que no han Actualizado Todavía Pero si Pero si Pero si chicos Vemos que Son tres Animales Que se Pueden Colocar Miren Este Está Bonito No sé Que No sé Si es Una Insignia De un Cham De un Líder Me Me Imagino Que si Se ve Muy Bonito Y bueno Chicos Que otra Novedades Ha llegado Con esta Nueva Actualización Nos vamos A Objetos Entonces Chicos Si ustedes Quieren Saber Ya Que armadura Necesitan O que armadura Hasta ahorita Es mejor Ahora llegó La nueva Actualización De Comparación Chicos De Comparación Esto Me voló La cabeza Me encantó ¿Cómo lo utilizo? Bueno Normalmente Cuando tú No has Hecho la Comparación Te sale Cualquier Objeto Legendario Con una Flechita Para indicarte Que tienes Una Comparativa Y puedes Ver cuál Te resulta Mejor Por lo menos Yo entro Acá En el Escudo De Veneno Le doy Información Y aquí Dice Comparar Entonces Le damos A comparar ¿Y qué Sucede Chicos? Inmediatamente Me registra La comparación Entre El Collar De Hielo Sabiduría Helada Contra El Collar De Veneno Y Hiedra Siniestra Y miren Que aquí mismo Aparecen Los números En rojo Significan Que es Lo que Menos Me da En contra De la De hielo Y los puntos Verdes Es lo que Me da De bueno Diferente A la Sabiduría Helada Entonces Aquí Aquí vemos Que Me da Menos Vida Me da Menos Resistencia Al fuego Me da Más Resistencia Al rayo Y me da Un daño De 264 Y cero Resistencia Física Entonces Si lo queremos Hacer al revés Yo creo Que Déjenme ver Si lo podríamos Hacer al revés No Para poderlo Hacer al revés Tenemos que Desequiparla Darle Información Vamos a Colocármela Esta La de veneno Damos información Y le damos a Comparar Y aquí Chicos Miren que Cuando lo Comparamos Al revés Al contrario Miren que Me dice Salud Máxima 7471 Y aparecen Muchas cositas En verdes Esto quiere decir Que como Está mejorada Y reforzada De una manera Mejor Esto Me da Más Probabilidad Este Que yo La use Porque es La que Más Beneficios Me trae Al momento De usarla Y la comparativa La pueden hacer Con todas Las armaduras Chicos Esto me voló La cabeza Me parece Súper excelente Chicos Aquí miren Que estamos Con la corona Del eco Le damos A comparar Y me compara Directamente Con Protector Inflexible El casco De fuego Que ya tengo Y miren Que no es Una buena opción Todavía Cambiarlo Así que Ya saben Chicos Cuando quieren Alguna comparación Esto es lo mejor De verdad Que sí Uff Vinieron Con muy Buenas Mejoras Estas Actualizaciones Y Otra cosa Nueva No sé Si se me está Escapando Algo La verdad De las estadísticas Se ve mucho Más bonito La visibilidad Y Se ve Bonito Vamos a ver No se me escapa Nada Bueno Entonces Vamos a A la otra Cosa Que también Wow Fue algo Que yo Esperé Por tanto Tiempo Y por Fin Lo han Traído En esta Actualización Chicos Por fin Vámonos a Hacer esta Misioncita Rápido Y ya Les comento De que Les hablo Bueno Chicos Aquí Estamos En el Mapa Les explico Cual Fue La La Cosa Que me Voló La Cabeza También Porque Yo Dije Esto Lo estaba Buscando Yo Desde hace Mucho Tiempo Que lo Hicieran Y por Fin Lo han Hecho Si Tú entras En un Mapa Y entraste Con una Piel Que Que no Quieres Usar O que No te Gusta Chicos Ya Directamente Desde aquí Sin tener Que salir Anteriormente Yo Me Tenía Que Salir Cambiar De Lobo Y Volver A Entrar Chicos Ahora No es Necesario Ahora Simplemente Le dan A colección Le dan A la piel Que quieran Usar Por ejemplo Yo quiero Usar Ahora La piel De Signo Scorpio Me dice Equipar Yo Equipo Salgo Salgo Y Chicos Y Miren No Tuve Que Salir Del Mapa Esto Fue Algo Muy Espectacular Que Tenían Que Hacer Desde hace Mucho Tiempo Y Lo Trajeron Ahora Pero Más Vale Tarde A que Nunca Bueno Chicos Y Les cuento Que El Cambio De Lobo Solo Se Puede Hacer Desde La Guarida No Lo Puedes Hacer Estando Fuera De La Guarida En El Mapa Porque Aquí Lo Intente Vamos A Poner Quiero Lobo Angelical Equipar Y Me Dice Debes Estar En La Guarida Para Entonces Recuerden Que Para Cambiar La Piel Tienen Que Estar Dentro De La Guarida Y Va Adentro De La Guarida Porque Voy A Cambiar Mi Piel Voy A Colocarme Pelaje Centella Y Ya Lo Tenemos Equipado Chicos Así De Fácil Comenten En El Les Les Ha Gustado De Esta Actualización Chicos A Mi De Verdad Me Ha Gustado Todo La Verdad Me Ha Gustado Todo Si Debo Acostumbrarme Miren Insignia Nueva Porque Mate Ese Animal Esto Le Va A Estar Apareciendo Cada Rato Hasta Que Completen Todos Los Animales No Se Preocupen Que Ya Después Que Completan Los Animales Ya No Les Vuelve A Salir Ese Eso Nada Más Es Mientras Los Logras Cazar A Todos Y Vemos Que Ahí Ya Tenemos Cinco Puntitos Rojos Vamos A Ver Si Ya Me Están Regalando Algo Chicos Para Que Ustedes Vean Que Es Increíble Vamos A Ver Que Es Bueno Aquí Me Dice Que Me Imagino Yo Que Me Sale Bosque Oscuro Con Plechita Roja Y Mamu Cris Era Porque Mate Animales Que Aparecen También En Esos Mapas Me Imagino Yo Chicos Aquí Tenemos La Opción De Reclamar Todo O De Reclamar Por Por Animalito Entonces Se puede Reclamar De Uno En Uno Entonces Chicos Le Van a Reclamar Todo Y Salen De Eso Rápido De Una Vez Bueno Lo Que Me Dieron Fue 300 300 Coins Vamos a ver Acá Reclamar 600 Coins Y Acá Una Gema Guau Chicos Por Matar Ese Poquitito De Animales Ya Me Regalan Coins Me Regalan Gemas Y Recuerden Que También Regalan Lunas Ya Yo Cobré Yo Quedé Impactada Ya He Cobrado Dos Lunas Y Chicos No He Jugado Ni Siquiera Ni Veinte Minutos Entonces Si Las Lunas Van A Llegar Así Como Se Ve Entonces Vale La Pena Esta Actualización Vamos A ver Que Tengo Que Ni Recuerdo Cuáles Son Toros Rojos Y Doce Búfalos Y Los Líderes Tontes En Ladras De Fugaku Vieron Que Como El Lince Ya Lo Tengo En El Libro No Me No Me Dijo Que Conseguí Un Lince Y Te Va A Aparecer Cuando Ya Tú Lo Tienes Y Te Vuelve Aparecer Es Porque Conseguiste Un Animal Más Alto Del Que Ya Tenías Eso Es Todo Chicos Bueno Aquí Tenemos Un Sampion Y Sin J Más T率 juego no muera chicos esto lo hacen es para que el juego no muera porque ustedes saben que siempre todos los días lo mismo la monotonía aburre entonces cuando llega algo nuevo algo algo que nunca habíamos visto eso es lo que provoca vamos a jugar vamos a ver las novedades a ver si está bien y como les digo me parece perfecto me parece perfecto porque chicos regalan cosas el juego no estaba acostumbrado a regalar cosas inclusive muchos criticaron cuando salió la actualización de las armaduras que se había convertido en un juego de paga que el que no tenía dinero no progresaba y un viene de gol y les calla la boca diciéndole no todo es dinero aquí también regalamos cositas por sus esfuerzos chicos así es chicos de gol se puso otra vez un poco gratin ya no porque regalan en semanales regalan en diarias regalan en el cofre de amistad y ahora regalan en el libro y no he visto las cacerías pero yo en discor chicos no me crean vamos a esperar a que a que la cacería esté activa pero si no si mal no lo estoy diciendo y no me estoy equivocando las cacerías también traen un cambio chicos también trae un cambio porque en discor este yo leí que uno de los que uno de los administradores de 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 wall en discor dijo que la cacería la cacería tiene que haber salido el día de al chero y que no salió porque estaban haciendo unas mejoras en la cacería cuáles serían esas mejoras chicos no sé si ahora por ganar competencias te van a regalar cofres te van yo creo que si tienen que regalar yo me imagino que regalarán un cofre o que ya pueden regalarte algún material objeto legendario por llegar de primer lugar o ya hay otra 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 táctica para las cacerías no sé pero un cambio vamos a tener en las competencias chicos y vamos a esperar que es inmediatamente cuando sepa cuál es el cambio chicos obviamente se los voy a traer acá eso júrenlo vamos a ver vamos a ver cocodrilos malvados bueno chicos ya completamos esta misióncita ahí también completamos la otra vamos a darle a omitir rápido esas cabras están gritando mucho bueno me dice matar a ocho líderes y matar bueno chicos también hay otra cosa por ahí otra novedad que no les he comentado yo no la he visto porque no sé si es porque soy nivel alto o que o ahorita en las próximos en las próximas tareas diarias me va a aparecer chicos pero tengo entendido que ahora las misiones no van a salir solamente en mapas potenciados y en la de raste fugaco como lo estaban haciendo últimamente que ahora van a retomar lo que hacían antes van a poner misiones en todos los mapas de forma aleatoria ahora es un vídeo de la nueva actualización claro que si river ya lo estoy haciendo acá espéralo en youtube que eso hoy mismo sale bueno chicos entonces como les estoy diciendo las misiones diarias ahora van a ser aleatorias en cualquier mapa chicos como tenía que ser siempre como tenía que ser siempre porque hay gente que no le gustaba un mapa y tenían que entrar obligatoriamente al mapa porque todos los santos días colocaban las misiones en esos mapas en el potenciado en el potenciado y en laderas de fugaco chicos ya buenas noticias esto va a cambiar ahora vamos a tener misiones diarias en todos los mapas de the world ya un amigo me lo confirmó porque a él le salieron misiones le salieron regadas unas para montañas legendarias otras en colinas verdes y otras en fugaco y vemos que montañas legendarias no está potenciada entonces chicos eso es otra cosa que no nos hemos dado cuenta pero esperemos a que me salgan las otras misiones a mí para verificar personalmente si las misiones van a salir de forma aleatoria en todos los mapas vamos a ver que tenemos por acá a ver si ya podemos cobrar algo si chicos tenemos de todo un poquito vamos a darle a reclamar mil trescientos cincuenta monedas una gema y puedo reclamar una insignia chicos miren cinco gemas por reclamar la insignia don regalón y dinosaurio vamos a llamar a de igual ahora reclamar has conseguido una gema y trescientas monedas y una piedra lunar chicos miren eso miren eso que no les miento vamos a darle a reclamar una gema montañas legendarias reclamar no sé como les digo debe ser que estoy matando animales que salen si claro miren eso es lo que pasa que mato animales que salen en otros mapas y por eso me lo anotan como si lo hubiese cazado en bosque en bosque no en montañas legendarias mamukri reclamar bueno chicos vemos que me acabo de ganar una piedra lunar de manera tan fácil y sin mucho esfuerzo chicos sin mucho esfuerzo esto es la semana ahí vamos a ver si ya había cazado mapaches no vamos a ver si me vuelve a salir ahora que este es más alto no chicos no vuelven a salir ya después que tú los casas ya ese fastidiosito mensaje como si estuvieses en una competencia deja de salir chicos pero que les parece esta actualización dejemos en los comentarios que en que los pude ayudar que es lo que no sabían y recuerden que les traeré más videos y les traeré si me cambian las misiones diarias de forma aleatoria también se los voy a traer y estamos en espera de esta nueva piel chicos que es la piel de del material de veneno del material de veneno que es la esmeralda que ya se viene chicos ya se viene ya esta super cerquita esa piel espoleada que yo les deje en youtube hay muchos que la estan esperando ya solamente faltan dos días y cuidado si no sale antes chicos cuidado si no sale antes bueno hasta aquí les dejo este video no se olviden suscribirse no se olviden dejarme un hermoso comentario y un hermosísimo like y denle a la campanita para que youtube les recuerde de cada nuevo video y contenido que yo esté subiendo se les quiere ave de fuego bye chicos muah no 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 no